Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente Si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa de ti dile tú ¿Qué? Que venga, que venga en mi lugar Que me roba tu mesa, que lave tu ropa y te va con miseria ¿Qué quieres demostrar? Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no me sea capaz de darte las cosas que yo pedí A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Ay, que ves tan gorda Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, a esa, a esa, a esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, toda esa alegría A esa de ti, dile tú Que cada una que no venga a mi lugar Que me gusta tu mesa que la ventura fue todas tus miserias Que quieres demostrar que se fue bien por ti Si no vas a escapar de darte las cosas que yo también Que cada una que no venga a mi lugar Que te puedes demostrar que la ventura fue todas tus miserias que crecemos que da